Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Arce manda mensaje a la ONU, a la OEA, Iglesia y Unión Europea por el caso golpe. Como reacción, Pibanco dijo que la búsqueda de justicia no debe tener color político. En su primera participación ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Luis Arce revalidó ayer sus quejas contra la Organización de Estados Americanos, la Iglesia Católica, los medios de comunicación y la Unión Europea por el supuesto golpe de Estado de 2019. Además, reivindicó el derecho de Bolivia a una salida soberana al mar y llamó a Chile al diálogo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Vamos en vuelo con esta información. Cada hora de cárcel sin delito es una hora que crece la injusticia. Así es como dice Añez. Se encuentra detenidas de marzo acusada de delitos de sedición y conspiración. Así es como comenta en Twitter. Cada hora de cárcel sin delito es una hora que crece la injusticia. Los gobiernos de bien reconocen y protegen los derechos humanos que me han negado. La vida, defenderse en libertad y con garantía. Son principios fundamentales del sistema democrático, aguardó la voz de CIDH, escribió Añez a través de su cuenta de Twitter. Se encuentra detenida, bueno, en marzo, mediante la presentación de distintos recursos judiciales. Bueno, está en proceso todavía lo que es el caso de Giannini Añez y el golpe de Estado. El último 21 de agosto intentó acabarse, acabar con su vida y tras esa situación, su defensa también optó por acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitando la otorgación de medidas cautelares. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. El senador del MAS, William Torres, dijo que Camacho debe dejar de lado su hipocresía. No es posible, dijo que ahora aparezca como el gran defensor, el gran aliado de los pueblos indígenas en defensa de las tierras. Cuando el gobierno de Giannini Añez, del cual él fue socio, dice la asambleista del Movimiento del Socialismo, solamente dotó de tierras fiscales a los indígenas en un 1% frente a un 73% de dotación de tierras fiscales que se hizo en favor de los empresarios privados. Bueno, esa es una hipocresía del gobernador, es un discurso hipócrita, un doble discurso, porque el gobernador jamás ha estado en defensa ni estuvo defendiendo a los hermanos indígenas ni de tierras bajas. Yo solamente quiero recordarle al gobernador, ya que tanto insiste en decir que está defendiendo al movimiento indígena de tierras bajas, que durante el gobierno de Giannini Añez, del que usted ha sido socio, señor Camacho, solamente del 100% de tierras tituladas les titularon el 1% a los hermanos indígenas de tierras bajas. Entonces, el 73% aproximadamente fueron tituladas para empresarios, para grandes empresas, a los que defiende el señor Camacho. Entonces, si tanto defiende al sector indígena, ¿por qué en esta ocasión, durante este año, no titularon tierras, no ayudaron, no sanearon, no defendieron al sector indígena? Por eso es una hipocresía, es una mentira lo que él dice, él no defiende al sector indígena, no defendió, no defiende ni defenderá. ¿A quién defiende él? A quienes él representa, a los empresarios, a los poderosos, a los grupos de poder económico de nuestro departamento. Marco Pumari está en Santa Cruz, ha llegado desde la Villa Imperial para participar también de los festejos por la efeméride del departamento. El ex líder cívico potosinista dijo que la marcha de los pueblos indígenas demuestra que las organizaciones sociales, no todas, están sometidas, dice el gobierno. Bueno, Pumari espera que los comités cívicos del país se vayan a rearticular en torno a la defensa de la democracia, la tierra y el territorio. Bueno, si justamente esperemos de que los comités cívicos a nivel nacional se articulen una posición bien clara, se articulen bajo una posición bien clara, perdón, en torno a defender los intereses sagrados que es la democracia en nuestro país. Santa Cruz en este momento está viviendo lo que Potosí ha vivido durante todos estos años, que es el sometimiento al centralismo. Hoy Santa Cruz está viviendo y está viviendo en carne propia cómo desde la ciudad de La Paz, desde el palacio del gobierno, deciden por sus territorios. Sí, justamente esto es a razón de que lastimosamente la justicia está en manos de un partido político y hoy el tema de los avasallamientos y otros están siendo utilizados por parte de militantes también del movimiento al socialismo, que durante todo este tiempo han hecho lo que han querido en nuestro país, amparados en una inmunidad que se llama movimiento al socialismo. Miren, nosotros hemos visto cómo una persona o un número significativo de indígenas también hace temblar al gobierno, ¿no? Y lo que está sucediendo con los indígenas de tierras bajas es una muestra clara de que no todos los campesinos o no todas las organizaciones están sometidas hacia un gobierno totalitarista. O sea, lo que está sucediendo en Santa Cruz es un hecho natural que deben seguir también todos los bolivianos cuando vemos nuestros derechos y en especial nuestros territorios también avasallados por personas que lastimosamente tienen una posición política. Bueno, pero ¿qué dice el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González? Dijo que ha recibido en las últimas horas un pronunciamiento por parte de la CIDOB que desconoce la marcha de estos indígenas que dice representar a las tierras bajas. Remy González dijo que el pronunciamiento de la CIDOB está de alguna manera clarificando la situación, teniendo en cuenta que esta marcha no representa por lo menos a todos los indígenas aglutinados en esta institución. De la CIDOB, justamente hoy me llegó un pronunciamiento, en ese pronunciamiento manifiestan claramente que desconocen la marcha que actualmente está pasando los troncos en Santa Cruz. Ellos tienen su propia demanda, yo les he manifestado que sí voy a atender, nos sentaremos, entonces justamente me estoy yendo hoy a Santa Cruz para ir coordinando esta reunión de la CIDOB. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos amplían la detención preventiva para el almirante Flavio Gustavo Arce, que está siendo procesado dentro del denominado caso golpe de Estado. El Ministerio Público solicitó y el juez admitió el ampliar por tres meses más la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.